¿Qué es la gestión de la gestión de la Nesoc? Por lo tanto, yo también he hecho gestiones como para ver si podemos conseguir una lancha de pasajeros para que nos comunique a las dos ciudades y en todos casos, bueno, seguir de cerca el proceso, digamos, de la empresa que hoy está prestando servicio de balsa entre las dos ciudades para ver en qué podemos apoyar o si tenemos que buscar alguna otra alternativa. Se lo escuchó en el discurso donde se firmaron las escrituras casi con la voz quebrada, tocando el tema de la vivienda, pero también casi reprochando la política nacional que no da cuenta de esta exigencia de los vecinos hacia los distintos gobiernos. Es que no podemos iniciar un plan donde dejamos las viviendas a medio terminar, donde vemos que en otras localidades, porque está bien, cuando cayó el plan federal cayó para todo el país, por decirlo. Entonces, Reconquista, con el plan que venía de la gestión anterior de Martelós y de Tectiles, se cayó. Nosotros tuvimos que reiniciar el trámite a través de la provincia y es por eso que la estamos concretando, porque si eso se hubiese mantenido dentro de la órbita nacional, nosotros hubiésemos podido hacer 199 viviendas más, más las 32 que se ocuparon para Tectiles como, digamos, planes de viviendas nuevos. En cambio, no podíamos dejar de lado esas dos realidades y pensar con cosas nuevas cuando todo esto ya estaba encaminado. Pues bien, cayó de nación, lo hicimos por la provincia. Entonces, digo, con esto del plan de emergencia y de las viviendas no solo en Guadalupe y en Asunción, sino también en Loteo Nardel y que hay que seguir construyendo, porque era un plan de muchas viviendas, pero se van haciendo por etapas. Entonces, no te dan una próxima etapa hasta que no terminás la anterior, pero resulta que la anterior estamos hace más de un año esperando el dinero. Y esto también hay una fuerte presión, y ustedes lo conocen, de gente que necesita vivienda y que algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtenerla. Y bueno, yo creo que cualquier cosa lo tenemos que desterrar, pero tenemos que ser mucho más ágiles en dar la respuesta.